Al Minuto con Shepe Bocón ¿A cuál cámara? Nos informan nuestras fuentes que han empezado a surgir de entre la niebla que cubría al viejo sol por las contaminaciones del pasado unos cuantos defensores que se han esmerado en buscar ablandar la opinión pública para que el sol no se vea tan oscuro ni tan malintencionado Pero no se olviden, al que anda entre la miel, algo se le pega Vamos a seguir pendientes de lo que la justicia sigue destapando en nuestro paisito y al que le pique, pues que se rasque ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!